Gracias. Gracias. Muchas gracias. Estamos a punto de acabar el loco mundo de hoy, pero tengo algo que me está comiendo por dentro. Y no es la Atenia. Ese gusano que te acompaña indoor. Siempre le gusta a él, siempre a cubierto, le encanta. No sé si recordáis hace unos meses que el chef inglés Jamie Oliver, que es muy famoso y tal, cocinó una paella con chorizo. Ahí. Ese es el plato real. Y la gente se volvió loquísima. Joder, es una manera de provocar a los españoles y de volver loco a los creadores del WhatsApp. Ahora, a rehacer el emoticono de la paella y ponerle chorizo. Eso es muy pequeñico. Tienes que hacerlo con microscopio. Así que, Jamie Oliver, diré solo una palabra. ¡Venganza! ¡Venganza, claro que sí! ¡Tráedme aquí! ¡Vendetta! Gracias. Jamie, vamos a ver. Tengo aquí, este es el plato típico inglés. Que es, joder, que es un prodigio de elaboración. Fizz and chips. A cara de perro. El nombre es pescado y patata. Si es que tampoco estamos a otras movidas. Entonces, lo voy a poner por aquí. ¿Y qué pasa ahora, Jamie? ¿Qué pasa ahora si le pongo yo a esto al Fizz and chips? Innovo, innovo. Ahora voy a innovar. Soy chef. Innovo. Y le pongo aquí un poco de broncilla. ¿Qué te parece? Le pongo un poquito a esto. Aquí, sutil. Ahí. Venga, para adelante. La innovación. La innovación, porque el mundo es un melting pot. Aquí se puede hacer de todo. Ahí, un poquito, claro que sí. Un poquito de esto. Y si le pongo un poquito… Mira, joder, mira, Jamie. Tengo aquí un poco de piña. Piña, el reguetón de la comida. Ahí está. Ahí lo llevas. Toma. Venga ahí. Venga. A emplatar. Toma. Claro que sí. Uy va, cuidado. Y luego igual le pongo… Mira, Jamie, ¿qué te parece? Unos berberechos de cabo broncano. Bueno, aquí lo tenéis. Esto… Y mira, y así, y con el liquidillo que queda… Esto queda muy rico. Esto, de verdad, para rebañar, para mojar el pan. Ahí tienes. Venga, échale ahí. Ahí, hasta arriba. Claro que sí. Hombre, es fish también. Sigue siendo fish. Ahora, ¿qué pasa? Y un poco de azúcar de broncanera. Ahí, claro, para que no haya problemas. Ahí está. Perfecto. Ahí está. Jamie, ¿qué pasa ahora? Aquí lo llevas. Fish and chips. Mira. ¡Oh! ¡Ojo! Ojo, no es broma. Mmm… Es que está bueno. Me cago en todo, joder. Me cago en la puta. En fin. Seguiremos intentando encender este locumundo. Gracias, gracias por venir. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!